Hola chavos y combas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo Que pasa si le damos armas a los presos de Grand Theft Auto V que se encuentran obviamente en la carcel Y era un video que me daban muchas ganas de traer, la idea me la dieron hace muchisimo tiempo Y pues la verdad esta bastante loca y pues vamos a ver que sucede, a ver si se enfrentan en la carcel O ver que sucede con los presos, ver como reaccionan, tal vez no les importa que tengan armas Tal vez uno no sabe usar armas, no lo se, esta bastante loca la idea y me gusto bastante Así que bueno chavos antes de comenzar el video, si el video les esta gustando o no olviden de dejar sus likes Y no olviden de reventar el boton de likes y si veo mucho apoyo pues voy a seguir subiendo mas contenido similar Antes que nada también quiero mandarle un saludo al suscriptor Emiliano que fue el que me dio la idea para hacer este video Recuerda que si quieres que te mande saludos, solamente dime alguna idea de cosa loca que podemos hacer en Grand Theft Auto V Y si llego a hacer tu idea, te mando saludos al principio del video o en caso contrario siguenme en Twitter Pideme saludos y al final de forma aleatoria a 10 personas les mandare saludos Así que bueno vamos a comenzar y vamos a dirigirnos hacia la prisión para ver que es lo que sucede Así que vamos a ir y si no mal recuerdo la prisión esta por este punto Así que vamos a irnos, vamos a ver que cositas podemos hacer Y lo primero que voy a hacer sera entrar a la prisión Pero un poco por fuera para que los presos como que, es que cuando entramos se espantan Entonces eso puede dar un poquito de problemas así que vamos a llegar Y vean nada mas como un punto detalle Pueden ver que los santos Vean no hay ni una sola alma No hay ningún pero ningún coche Y esto es porque le hice una, bueno el tren no cuenta Pero es porque le hice una modificación A los archivos para que no me aparezcan coches Porque en el video del fantasma que aparecía en la casa de Trevor y se escuchan cosas raras Que si no han visto el video se lo recomiendo Que esta algo, esta muy interesante Pero bueno en ese video lo que hice fue que instale el mod para que no me aparecieran ningún coche Así que ahorita lo voy a desactivar porque no se si eso puede interferir un poco con los presos A ver déjenme ver Y si efectivamente no hay ni una sola alma Déjenme modificar otra vez los archivos Ok ya he devuelto pues lo que sería esto Así que pues vamos a continuar Y bueno a ver vamos a irnos un poco hacia allá Esperen es demasiado, ah no yo pensé que era algo lento Vean ya, ya están apareciendo otra vez lo que son Uy podemos bajar Vamos, tenemos que bajar Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, no, no No, me he caído No, no puede ser De hecho miren con esto podemos hacer un experimento loco con una super rampa Ya se me ocurrió la idea Pero bueno vamos a continuar Es que vean se ve demasiado loco A ver vamos No, no, no Uy por poquito me andan atropellando Vamos a irnos cerca de la prisión Déjenme dejo este animal por aquí Ya me aburrió un poquito Y vamos, ok No sé por qué pero vean Que nada más aparecen Ya vieron aparece nada más esta camioneta ¿En serio? No sé Creo que nada Miren en serio O sea no es broma No es broma A ver A ver vamos rápido Déjenme ir por acá A ver Puras camionetas de la misma O sea Como que las están regalando o algo por el estilo No sé El juego ya lo está un poquito bugueado Nada más Bueno por eso no nos importa el día de hoy Vamos a ir a la prisión Miren es que si entramos Se va a alterar todo Y se va a descontrolar ahí adentro todo Así que vamos a ir con nuestra herramienta Y bueno ya podemos ver Si ya están todos los presos cargados Así que bueno Vamos a tomarlo de inicio Y vamos a ponerle un arma A ver que sucede Vamos a darle por aquí Vamos a darle a lo que serían las armas Y vamos a darle un cuerno de chivo O sea es lo que le quiero dar A ver ¿Ya lo tiene? Esperen ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Se lo está fumando Oye ¿Por qué te fumas? Oye ¿Qué hace con el arma? Y vean Lo agarra con una mano Y se la mete en la cabeza Está muy loco A ver Este hombre no está fumando A ver vamos a ponerle a él Un arma Vamos a darle opciones Del personaje Y vamos a darle Otra A ver Quiero ver como carga Le voy a dar una super arma A ver como la agarra Vamos a darle un minigun Y a ver como lo tiene Vean ¿Ya vieron? Espera es que está haciendo la animación Vean Y lo está cargando Es que esa arma es pesadísima Ya la carga como si nada Y vean como la agita Se ve muy loca A ver Creo que están Hechos con una Cinemática Creo que tienen cinemática activa Y por eso Se mueven así A ver vamos a darle Animaciones Y vamos a quitársela Ok ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se está yendo A ver Vamos Ok Ok Miren A ver vamos a ver Cómo reaccionan los policías De que esté preso A ver vamos a ponerlo En frente a suyo Miren Tiene un arma Tiene un arma Oye no les importa No les importa A ver vamos a Es que vean No les importa O sea Ni a ellos les importa Tampoco A ver este hombre A ver vamos a darle Un arma a este hombre Porque no sé por qué Esperen ¿Qué pasó? Se borró Que loco estuvo A ver bueno Vamos a darle aquí Vamos rápidamente Primero lo que tenemos que hacer Es darle aquí Animaciones Cancelar animación Y el hombre se empieza a ir Perfecto Ahora lo que tenemos que hacer Es rápido Antes de que se nos vaya más lejos Vamos a ver las opciones Y vamos a darle Un arma La que sea No me importa cuál arma sea Vamos a darle aquí Y ok Miren ya tiene Ok Combate Combate O sea Este ya no tiene animación Está utilizando el arma Ok Y vean se está rascando con ella Pero qué hace A ver vamos a seguirle un poco Para ver cuál es su acción Y no sé Esto está demasiado raro Lo malo Es que por esta zona No hay policía Me gustaría que hubiera algún policía Y ver cómo este reacciona Porque está demasiado loco Así que bueno Vamos a ver Qué hace Ok miren Se está yendo O sea este hombre No le interesa nada Y por lo que veo A ver Se está escapando No O sea vean Vean Que va con su arma Y vean Justo Es que les digo algo Los personajes desaparecen Cuando pasan a un radio De kilómetros De lo lejos que están De Franklin Y como ven Me encuentro aquí con Franklin Pero es que también Si entran a la cárcel La gente se va a alterar Y se van a empezar a enfrentar Así que eso es algo Que no queremos Por el momento Este hombre tiene un arma Miren Déjenme ver si puedo hacer algo De modificarlo Y ver si podemos hacer Que se enfrenten Contra los policías Eso estaría loquísimo Oh no Oh no A ver Esperen Me he metido No es que no me tenía que meter Y a ver este hombre A ver Qué le pasa Miren Detectó que tenía un arma Ya cuando se metió Y lo mataron ¿Vieron? No puede ser Bueno tengo que salirme Y otra vez Meterme en la prisión Ok Estamos otra vez En este mismo punto Vamos a vigilar Un poco la prisión Y No No hay Ni un preso Pero véanlos Esto A ver Vamos a ver Cómo reacciones Si de repente Uno se muere De los policías Vamos No les importa A ver Se murió No Vamos a intentarlo De más alto Vamos Eso es todo Se ha muerto A ver Hace algo Sus compañeros Oigan Oigan ¿Y dónde está el compañerismo? O sea no les importa Acaba de morir uno de ellos Y no les importa Y vean que van todos juntos A ver Vean Vamos a dejar que ese se muera Ok No No le importa Bueno A ver Ok Miren Perfecto Ya han cargado todos los presos Así que Déjenme ver ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos para enfrentarlos? Cada uno Le voy a dar un arma muy poderosa Y justo después de que tengamos ya el arma poderosa para cada uno Lo que voy a hacer es meterme con ellos O sea me voy a convertir en este Supongamos Me voy a convertir en este preso Y una vez que esté ya adentro con ellos Vamos a hacer la guerra contra estos tipos ¿No? Que son los policías de aquí de la cárcel Así que bueno Vamos a ver ¿Cómo sale el plan? Así que vamos a ver Vamos a darle aquí Vamos a darle rifles de asaltos Un MK2 Perfecto Un Tres Dos Uno Y no tiren el Listo Ok vamos 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 No 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 tontos No 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 me tienen que disparar a mi Les tienen Ay estos brutos A ver tienen que dispararles a ellos Esperen Pero por qué No ustedes son mis amigos No Ay son Son sonsos estos Son tontos A ver No 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 donde van No 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 Aquí tengo dos Aquí tengo dos Esperen Me mataron a uno No 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 están poderosísimos ¿Cómo me los van a matar? Es imposible que los maten Vamos a ver Opciones de Opciones de la persona Opciones Vamos a darle relación Amigos Perfecto ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? No 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 son brutos A ver no 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 Tenemos que hacer la guerra Perfecto Vamos Vamos con este Vamos con este Vamos tenemos que matar a todos Tenemos que matarlos a todos Perfecto ¿Dónde están mis otros amigos? A ver ya me mataron a uno ¿Por qué me lo matan? O sea Estamos bien poderosos todos Y vean De unos Unos me traicionaron Dijeron ¿Sabes qué? Tú tú no te vas a fugar con ellos Tú vas a quedarte ahí Y vean Vamos Es que son tontos O sea los presos Se ponen del lado de los policías Si tú los quieres ayudar a escapar Y vean A ver vamos a ver este Cómo se enfrenta Vean Está bien poderosísimo A ver Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo loquísimo Vamos a darle aquí Vamos a Así A replicarlo Perfecto Ahí vamos 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 Si se puede Un ejército Tenemos un ejército No No Tontos No Se están matando entre ellos No Son muy brutos No Y vean Ya vieron la polvadera que están haciendo Es increíble Pero no No sé Ah es que son brutos No amigo No A ver Ay ahora me quieren matar a mí No amigo Tú no me puedes matar a mí Yo te mataré a ti antes A ver vamos Están bien poderosos Son brutos Se van a matar entre ellos O sea Así es como piensan Y vean Ya mataron a uno No 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 han matado a uno Es que están poderosísimos Vean Su reacción Y lo que van a hacer Es primero Se van a encargar De matar a todos los policías Vean Primero van a matar Todos los policías Y una vez que ya hayan matado A los policías Se van a empezar a matar Entre ellos A ver vamos Ahí estamos Perfecto Estamos haciendo aquí La masacre en la prisión Vamos Ahí Contra él Contra él Es que son sonsos Son sonsos Y miren Que todos son amigos O sea Los programé como personajes amigos Pero los brutos Empiezan a matar entre ellos Y no sé por qué hacen eso Eso está demasiado loco A ver Vamos A ver Que más sucede Ya matamos a todos Los de la prisión O sea Todos los guardias Ya están muertos Y vean Ese se quiere escapar Miren A ver Vamos a perseguir a ese Esperen Destruyeron un coche A ver Voy a la parte de arriba Voy a la parte superior Porque ya está llegando A la policía Y o sea Ya están Helicópteros creo Porque ya están explotando cosas A ver Vamos Vean Se están enfrentando Entre ellos No sé quién Explotó algo No veo ningún helicóptero Pero si lo percibieron Había una explosión Vean Ya están en la parte de arriba Arrasando con todo Y no sé qué es lo que explotaron Es lo único que me pregunto A ver Vamos A ver esto Miren Ya vieron Están explotando cosas No sé qué es lo que explotan No sé qué es lo que explotan A ver Oye Pero Pero ¿Qué están explotando? A ver Espérenme No sé qué exploten ¿Estas cosas se pueden explotar? Ah Mira Están explotando los aires O no sé qué es lo que terminan explotando Pero hay explosiones Y eso está demasiado loco Y vean que sé Miren Lo primero que hacen Es matar a los policías Y Bueno Va a haber un bruto Que va a que Bueno No son tan brutos O sea Se van a querer traicionar Y al mismo tiempo Se van a querer matar entre ellos Y matar a todos los policías O sea Están demasiado locos Y Pues no tiene mucho sentido ¿No? Porque se supone Que si son presos Se tienen que hacer un equipo No No terminarse matando entre ellos Y vean ¿Ya vieron? Sí Efectivamente Estas cosas explotan Están destru Miren Destruyen la prisión O sea Están demasiado locos A ver Vamos a ir por acá Vamos a dejarnos por aquí Y vean Es que están demasiado Pero demasiado locos ¿Ya vieron? Miren Mataron a este Este yo no lo maté Lo mataron entre ellos Y vean Que se están matando O sea Ya no pueden más Y lo que están intentando Hacer es eso O sea No se van a intentar fugar Si tienen armas dentro No Nunca se les va a ocurrir Se van a subir aquí Y es lo máximo Que van a llegar a hacer Y sí Como lo ven Estas cosas explotan Algo demasiado loco Así que Vamos Déjenme busco más Miren Ahí vienen A ver Miren Aquí tenemos unos Aquí tenemos unos Vamos a tomar la patrulla Vamos a llevárselas Y a ver que hacen A ver Brutos Aquí tienen una patrulla Hagan lo que quieran Vamos Hagan algo Hagan algo No hace nada En serio A ver Voy a ir con el de la patrulla A ver Que hace Es que son brutos O sea No hace nada Bueno Vamos a dejarnos por aquí Y vean A ver Donde quedó la patrulla Ya la perdí No Esperen Y la patrulla Oye Oye Pero que le hicieron A la patrulla A ver No lo sé La desaparecieron A ver Bueno Vamos a traerles Otra patrulla Porque yo no sé Que está sucediendo Esto está Ya demasiado Pero demasiado loco Vean Ahí viene una camioneta Se desapareció Sí Sabía que eso iba a pasar Pero bueno Ya vieron lo que sucede Está demasiado loco Enloquecen O sea Si les llevas algo A ver Siguen peleando Vean O sea Estos no terminan La guerra nunca Vamos a ver Les voy a llevar una camioneta Y lo que me pregunto es A ver Ya salieron No Siguen siendo enemigos A ver A este le vamos a poner Miren Oye Tienen muy poca vida A ver Este que hace Miren Se están enfrentando Entre todos Son demasiado brutos A ver Véanlo Ahí está Franklin Vamos a llevar a Franklin Dentro A ver si lo detectan Como un enemigo A ver Vamos Vean Que Franklin se puso a la guerra Y yo no lo estoy controlando O sea Vean A ver Vamos a seguir a Franklin A ver que hace No No, no, no Lo están tirando Lo están tirando Lo están tirando Vean Vamos Vamos con Franklin Todos se pusieron en contra de Franklin Ya se aliaron Y todos están ahora en contra de Franklin Vean Pero no lo van a poder matar No A ver ¿Lo podrán matar? A ver Vamos Vamos A ver Yo le voy Uy Ya lo han matado Si efectivamente Mataron a Franklin Al que metas Se lo echan O sea Metas a Franklin Mira Ahí vienen los refuerzos Ahí vienen los refuerzos Vamos Que tienen que matar a los refuerzos Si Hacen una guerra en la prisión A ver Déjenme ir con Con los policías de aquí abajo Vamos a lanzarnos Y no voy a No los voy a matar yo Voy a Espérenme Ahí estamos Voy a esperar A que ellos Los terminen matando Nada más que Es que ahorita están en su pelea a muerte En las azoteas Déjenme los traigo Y a ver Vamos a traerlo A ver Ahí está amigo Amigo ahí está A ver vamos Vamos a ver quién gana Vamos a ver Ahí está Ahí está el enfrentamiento épico Vamos A ver Lo mata Ahí está Lo está masacrando Lo masacra Vamos Lo ha matado Efectivamente lo mató A ver Vamos ahora se está enfrentando contra el otro A ver vamos a ver cómo lo mata Vamos a ver Es que vean También A ver miren ahí vienen Ahí van Vean una puntería excelente Lo mató Escondido A ver A sabes que amigo A ti te voy a llevar Miren ya tiene miedo Tiene miedo Puedo percibir El miedo en su mirada A ver vamos a ponerlo aquí En fuego cruzado Vamos Lo están masacrando Si O sea Se odian Miren los presos se odian a muerte Mientras No hay policías Pero hay un policía Y lo van a terminar masacrando Miren voy a poner este Lo vamos a poner aquí Y vean Ahorita uno no va a faltar Que le empiece a disparar Y se van a terminar matando todos Vean Ahí está Pero bueno chavos Un video algo entretenido Los reos Controlan la perición Ellos aseguran de la perición Y algo bastante loco Si ya sé que en el pasado había hecho experimentos De que pasa A ver Espera Y ese Ah pensé que era un preso Dije no manches que hay un preso aquí Pero bueno Era algo que me llevó mucho la atención Es que aquí recuerdo que tengo mi bunker Lo puedo spawnear en el modo historia también Pero bueno Era algo que quería explicarles Así que espero les haya gustado este video Díganles su opinión en los comentarios Antes de terminar el video Quiero mandarle saludos a A Jesús Estrada A Leandrini A Andrés Cortés Rivera A Brandon Adalid A Roshi Atamal A Zaid ABX A Marcos Uriel A Santiago Toro A Cristóbal Delgado A Fernando Ángel A Luis Javier Mayren A Jorge Garza A Elías Fernan A Brian Alexander Y A Liam Flores Sí Sé que mandé más saludos De los que mando Pero En los otros videos No lo había hecho Porque no eran de experimentos Los últimos que he subido Así tanto Como estos Así que bueno Espero les haya gustado este video Cualquier idea Díganme en los comentarios No olviden de dejar Y qué tal les ha parecido Ya vieron que Esperen Otra vez No Pero por qué O sea ya Esperen Es que ya estaban A ver déjenme ver esto Porque ya estaban saliendo Las camionetas normales Y otra vez En serio Pero por qué Bueno no importa A ver No Mi venado El que lo tenía antes Aquí está Bueno ya no importa Vámonos de aquí Así que espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós